Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la materia de Bioquímica Estructural impartida por el Dr. Eduardo Armienta Aldana. Los expositores somos Vanessa, Elías y Nayeli del Grupo 2-4. El tema que a continuación le vamos a exponer lleva por nombre desorden de identidad de la integridad corporal, el cual es un trastorno. Este se puede definir como un desorden psiquiátrico con condiciones raras de querer ser discapacitados o de amputarse alguna de sus extremidades sanas en el cuerpo. Existen diversos casos sobre el trastorno en las personas. En el año 1977, un cirujano llamado Robert Smith recibió una visita de un hombre que se le hizo un tanto extraña. Quería que le amputase una de sus piernas sanas, ya que no la sentía como propia. Smith accedió y el paciente, dos años después de la intervención, manifestó que su vida había dado un giro de 180 grados, ya que por primera vez se sentía completo. Este es el primer caso documentado del Trastorno de Desorden de Identidad de la Integridad Corporal. El Trastorno de Desorden de la Identidad Corporal, o B-I-I-D, por sus siglas al inglés, es el trastorno más desconocido y extraño debido a los deseos que este contrae. Su definición se da a conocer como un desorden psiquiátrico a causa del cual la persona que lo padece sufre de una imperiosa necesidad o deseo de amputarse algunas zonas o extremidades sanas del cuerpo. Tradicionalmente se le conoce con el nombre de apotemnofolia. La realidad es que el trastorno no incluye ningún tipo de componente o motivación sexual para que la persona desee amputar cualquier zona de su cuerpo. Una de las principales motivaciones de este tipo de pacientes es la de poseer algún tipo de discapacidad, pero no por motivos económicos, sino por la atracción que les causa vivir en este estado. Otra de las motivaciones es la de conseguir cierto aspecto físico de particular agrado para estas personas. Ese trastorno hace que las personas experimenten la sensación de que ciertas partes de su cuerpo no les pertenecen. Las personas experimentan una angustia profunda por la apariencia de una parte específica de su cuerpo, la cual consideran defectuosa o poco atractiva. Y a pesar de que sienten el deseo imperioso de modificarla, nunca se plantean que esta desaparezca por completo. Se han encontrado distintos casos con este tipo de trastorno, como el de Jewel Shipping, una mujer que deseaba ser invidente desde su infancia. Y ese padecimiento solo se aliviaba mediante comportamientos como mirar directamente al sol o ir por la calle usando bastón. Según ella misma relata, solo se empezó a sentir plenamente feliz cuando logró perder el sentido de la vista. Otro caso fue el de Janice White, que llevaba más de 50 años luchando contra las autoridades médicas para que le amputen las piernas, puesto que su mayor deseo es quedarse sin sus extremidades inferiores. Esta serie de casos se caracterizan por una alteración significativa de la integridad de cuerpo, es decir, la persona cree que se sentirá y se vivirá con más integridad cuando sea mutilada. Esta creencia irracional que se vuelve obsesiva genera una elevada ansiedad y un bajo estado de ánimo. Las creencias de esas personas les llevan a sentir que la única forma de liberarse de la obsesión será conseguir su ansiado ideal sin brazos, piernas o visión. Para escapar de este bucle, la psicología ofrece un camino alternativo a la amputación, el cual es la terapia cognitivo-conductal. Sintomatología Los principales síntomas de este trastorno, el VIID, son los siguientes. El deseo de amputar alguna parte del cuerpo, sentirse incompleto con su cuerpo tal y como es, obsesiones, ansiedad. Se tiene en claro la parte del cuerpo que les causa angustia. Síntomas cognitivos y emocionales Las personas con trastornos de identidad de la integridad corporal tienden a comportarse o pensar de una manera que los caracteriza, la cual podría concretarse tanto en el deseo de amputar alguna parte del cuerpo, como en los intentos o autolesiones que una persona pueda provocarse con esta finalidad. Esta sintomatología, mayormente de naturaleza cognitiva, se manifiesta mediante ideas irracionales, repetitivas e intrusivas, en la cual el paciente se siente incompleto con su cuerpo tal y como es, o sea que no se siente identificado con ciertas partes de su cuerpo. La intensidad de estas ideas pueden llegar a ser tal que suelen a convertirse en obsesiones, las cuales derivan en altos niveles de ansiedad y un bajo estado de ánimo. Estos pensamientos, así como los síntomas ansiosos, se alivian o desaparecen una vez que se haya llevado a cabo la amputación. Por regla general, estos pacientes tienen muy en claro qué parte de su cuerpo es la culpable de su angustia y llegan incluso a referir ciertos sentimientos de envidia ante aquellas personas que poseen algún miembro amputado. Finalmente, una vez realizados sus deseos, estos pacientes nunca se sienten o identifican como inválidos, sino que experimentan una sensación de liberación y satisfacción, tras haberse desecho de lo que para ellos se suponía que era una carga. Síntomas conductuales Las personas con trastornos suelen llevar a cabo numerosas conductas de autolesión, con la intención de que les amputen las piernas o cualquier extremidad. Estas conductas pueden ir desde lesionarse en su propio hogar hasta dejarse atropellar o dispararse con un arma. El objetivo de cualquiera de estas conductas es el infligir una serie de heridas de gravedad, suficiente como para que el miembro dañado deba ser amputado por profesionales médicos. No obstante, se han registrado casos en los que el propio paciente ha intentado amputarse o liberarse de alguna parte de su cuerpo por cuenta propia. Asimismo, aunque la zona, extremidad o parte del cuerpo que causa esta aversión en el paciente pueda variar entre persona y persona, la demanda habitual es de amputar la pierna izquierda por la zona superior de la rodilla o bien amputar una de las dos manos. El insomnio, la ansiedad, la depresión y el estrés son otros efectos secundarios de este trastorno que solo responde favorablemente a la cirugía. Ni la psicoterapia ni los fármacos son efectivos contra el problema primario, aunque puedan ayudar a sobrellevar algunos de los problemas secundarios como lo es la depresión. Bueno, pues las causas de esta enfermedad por el momento son desconocidas. Se cree que pueda deberse a una anomalía en la representación que el cerebro tiene del esquema corporal. La única alternativa que les queda a los pacientes diagnosticados con apotepnofilia es la terapia. Al igual que otros trastornos de origen psicológico, puede tratarse y llegarse a curar si la persona está motivada para ello. Si por el contrario la persona no desea salir del pozo, por mucho que se esfuerce, el terapeuta no podrá cambiar la situación. Teoría sobre el trastorno Una teoría plantea que un niño, luego de ver a un amputado, puede quedar marcado y adoptar aquella imagen corporal como la ideal. Otra teoría popular sugiere que un infante que no se sienta querido puede creer que convirtiéndose en un amputado atraerá la simpatía y el cariño que necesita. La teoría biológica propone que el desorden es una condición neuropsicológica, la cual presenta una anomalía en la corteza cerebral relacionada con las extremidades. Si esta condición fuera neurológica, podría ser conceptualizada como una clase congénita de somatoparafrenia, una condición que a menudo se origina luego de una apoplegia en el óvulo parietal. Un mal funcionamiento en el lado derecho de esta zona, que es significativamente más pequeña en los hombres, podría potencialmente explicar no solo por qué los varones son más propensos a sufrir este trastorno, sino por qué los miembros del lado izquierdo son los que se desean amputar en mayor cantidad. El lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo y así viceversa. Si la condición es similar a la somatoparafrenia, podría tener la misma cura, la estimulación calórica vestibular, es decir, la aplicación de agua fría en el oído derecho del paciente. A pesar de que la gente con VI y D es considerada como psicópatas, un diagnóstico de psicosis excluye un diagnóstico de desorden de la identidad de la integridad corporal. ¿Cómo se ve afectado en el cerebro? Una profusión creciente de literatura demuestra que estas condiciones que involucran la conciencia del cuerpo son resultados de actividad anormal en el lóbulo parietal superior derecho, LPSD, región que está a cargo de integrar diferentes tipos de procesos e informaciones sensorial para generar un modelo interno en el organismo. En sus hallazgos, se sugiere que el cerebro no percibe la extremidad en cuestión como parte del esquema corporal y que, por tanto, carece de representación topográfica de su existencia. El paciente con apotemnofolia no posee un sentimiento de ser dueño de la extremidad rechazada y, por tanto, desea que sea removida por su presencia no consta. Entonces, se puede concluir que los cerebros de quienes sufren de la apotemnofolia fallan en generar una presentación del miembro afectado, resultado del mecanismo aberrante del desarrollo. La extremidad nunca ha sido componente del esquema o de la imagen corporal, así que la persona afligida piensa que su presencia se siente extraña. El problema se esconde en el cerebro. En particular, se trata de una disfunción de una área específica del lado derecho del cerebro que está implicada en la asociación de la imagen de nuestro cuerpo, aseguran. El trastorno de identidad de la integridad corporal se refiere al cuadro psiquiátrico, mientras que xenomelia es la opresiva sensación de que un miembro no pertenece al propio cuerpo. Según los criterios actuales de definición, el trastorno de identidad de la integridad corporal describe el deseo intensivo de muchos años de la amputación de una extremidad, un deseo que va acompañado de un gran sufrimiento. En la actualidad, se carece de cifras relativas a la frecuencia de la enfermedad. Estimaciones cautelosas sugieren que existen varios miles de afectados en todo el mundo. Asimismo, es poco lo que se sabe sobre causas y terapias eficaces, y se conoce menos aún sobre el trasfondo del deseo de sufrir otras limitaciones físicas, como por ejemplo ser ciego o ser sordo. El sufrir xenomelia es más común en hombres y el lado más afectado del cuerpo es el lado izquierdo. Estas correspondencias sugieren que el trastorno podría estar relacionado con las características anatómicas del cerebro. Por ejemplo, el hemisferio cerebral derecho juega un papel importante en lo referente a la percepción del propio cuerpo y el desarrollo de la imagen corporal, lo que podría explicar por qué el lado izquierdo suele ser el más frecuente para el deseo de amputación. Del mismo modo, el hecho de que las regiones del cuerpo que regulan las sensaciones de las piernas y los órganos sexuales se encuentran muy próximos, podrían aclarar la relación entre el deseo de amputación y los deseos eróticos. ¿Cómo se puede lidiar con el deseo de la amputación? Hasta ahora, se carece de un tratamiento adecuado, capaz de reducir a lo largo plazo el fuerte malestar. En cualquier caso, no está de más recomendar una psicoterapia. Puede ayudar a enfrentar mejor el deseo de amputación, reducir el sufrimiento de los afectados y aliviar una posible depresión. Sin embargo, la experiencia indica que el deseo de amputación permanece inalterable a pesar de la terapia. ¿La amputación puede ser una solución? La cuestión de si practicar una amputación pudiera ser una estrategia adecuada a extender el deseo de amputación a otra parte del cuerpo después de realizar la amputación y en algunos casos, esas operaciones han sido llevadas a cabo por médicos en diferentes países. Los partidarios alegan que en muchos otros casos la medicina moderna extirpa órganos plenamente funcionales, como en las cirugías estéticas o de cambio de sexo. Además, otros argumentos a favor sería el derecho a la autodeterminación de cada paciente. Por otro lado, los detractores opinan que al menos se debería intentar modificar el deseo de amputación mediante la terapia apropiada. Como los afectados por el trastorno de desorden de la identidad de la integridad corporal, tal vez encuentran un médico que satisfaga su deseo de amputación, en algunas ocasiones deciden optar por el hágalo usted mismo. Con consecuencias letales en algunos casos, con el fin de deshacerse de la extremidad o para forzar una amputación, se exponen a hipotermias o graves lesiones, como atender a estos pacientes de trastorno de desorden de la identidad de la integridad corporal, gravemente heridos, también constituye una compleja decisión. En el caso de que la extremidad todavía se pueda salvar, hace falta una gran agudeza psicológica. Dado que los síntomas de este desorden son principalmente cognitivos, el tratamiento cognitivo-conductual puede resultar específicamente eficaz con el trastorno de identidad de la integridad corporal. No obstante, las ideas de estos pacientes están sumamente arraigadas, que es muy complicado con terapia psicológica. En los casos en los que el paciente o sus familiares opten por seguir un tratamiento psicológico, las técnicas de prevención de respuesta, como la parada de pensamiento, suelen ser las que presentan una mayor eficacia. El objetivo en cualquiera de los casos es que las personas con trastornos de la identidad de la desintegración corporal acepten sus cuerpos tal y como son, eliminando el deseo o la necesidad de someterse a una amputación. En psicología se suele emplear el tratamiento cognitivo-conductual con técnicas de prevención de respuesta y parada de pensamiento, al igual que sucede con las fobias o la ansiedad. Dicho tratamiento consiste en la detección del pensamiento mediante una expresión verbal o imagen, en cuanto se presenta la idea de realizar la conducta, señala la psicóloga. El objetivo es que estos pacientes se acepten a sí mismos sin necesidad de la amputación. Prevención Para prevenir este tipo de trastorno se recomienda alimentarse bien, consumir vitamina B y DHA, ejercitar su cuerpo y mente, realizar ejercicio por lo menos 30 minutos, informarse en la OMS para prevenir este tipo de enfermedades, dormir bien, por lo mínimo 8 horas.